Diego Sinué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano, pidió denunciar ante la Secretaría de la Transparencia cualquier tipo de fraude que se cometa mediante el uso de programas sociales. Asimismo, reconoció que existe la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por civiles. Para evitar este tipo de situaciones, dijo el exdiputado federal, la dependencia que encabeza trata directamente con los beneficiarios. En la medida de lo posible, los trámites tienen que ser personales, para evitar el tema del corriotaje, el tema de los defraudadores. También decirle a la gente que cuando alguien vaya y les pide un recurso, que denuncie. Es importante la denuncia, porque así nosotros podemos también coordinarnos con otro tipo de autoridades para que se desvindan responsabilidades. Esto se da después que se hiciera público el presente fraude de vivienda cometido por integrantes de la Confederación Nacional Campesina, sector emanado del PRI. Miembros de dicha organización y el propio partido han sido señalados por ciudadanos de varios municipios. Ellos han denunciado que les pidieron dinero a cambio de apoyarles con la construcción de una casa, la cual no se ha cumplido hasta este momento. Rodríguez Vallejo también señaló que aunque hay líderes comunitarios, la Secretaría de su cargo establece comunicación directa con cada uno de los beneficiarios de programas sociales estatales para aserciorarse que no están siendo víctimas de algún tipo de fraude. Rodríguez Vallejo aseguró que no han detectado a un solo coyote, pero podrán hacerlo si los ciudadanos comienzan a denunciar. Y es que seguro que con las acciones que hayan emprendido han tratado de inhibir las prácticas del coyotaje y si los ciudadanos denuncian acabarán con la misma. El teléfono para denunciar algún tipo de fraude es el 01800 466 3786 de la Secretaría de Transparencia. Edith Domínguez, Zona Franca.